Mazón recuerda que la deuda de Valdecilla aún asciende a 121 millones de euros, dado que en los últimos cinco la comunidad autónoma ha percibido únicamente los 22 presupuestados en 2018 y ha sufrido impagos en 2016, 17, 19 y hasta la fecha en 2020, por lo que considera decepcionante e insuficiente que el diputado del PSOE se conforme con sólo esos 22 millones en los próximos presupuestos generales. Yo le diría al señor Casares que parece mentira que venda como un triunfo la intención de incluir 22 millones para Valdecilla en los presupuestos de 2021 y le recuerdo que un compromiso del acuerdo firmado con el PRC es el pago completo de la deuda de Valdecilla y van cuatro anualidades sin abonar. Por eso debe saber que como mínimo deben incluir 44 millones correspondientes a dos anualidades en estos presupuestos de 2021 y en caso contrario que no cuenten con el PRC.